La Unidad Médica Nicaragüense denunció que el gobierno de Daniel Ortega tiene una política de represión y vigilancia extrema contra médicos del sector público y privado para evitar que se filtren datos reales sobre el impacto de la pandemia en el país. José Luis Borges, presidente de la Unidad Médica, denunció la persecución policial, asedio contra el personal de salud y detenciones arbitrarias en las calles para ser pesquisados. Quieren evitar que se dé la información real de la cantidad de casos y muertes por coronavirus, denunció Borges a través del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos con sede en Washington. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentó este jueves una propuesta de Agenda país para una nueva Nicaragua, post-dictadura, que establece cambios profundos relacionados a la justicia, la división de poderes, el Estado de Derecho, la economía y reformas constitucionales que incluya transformaciones para el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. Independencia plena de los poderes del Estado, es decir, un poder judicial a través de que los juzgados impartan justicia de acuerdo a la ley. Una Asamblea Nacional que represente al pueblo, un poder ejecutivo que gobierne y un Consejo Supremo Electoral que cuente votos y que no se los robe. Un Ejército Nacional que defienda la soberanía y una policía que no encarcele a patriotas. Con respecto al tema de justicia, la Alianza Cívica propone la abolición de la ley de amnistía de la dictadura, instalar una comisión de la verdad y suscribir los estatutos de Roma para propiciar la investigación contra los crímenes de lesa humanidad y juzgar a los responsables de la represión. Se deberá cerrar de inmediato en esa nueva Nicaragua al chipote y erradicar todo tipo de práctica de tortura. Debemos suscribir y ratificar como Estado el Estatuto de Roma como una clara manifestación de que no compartimos ni estaremos nunca del lado de los crímenes de lesa humanidad. Se dejará sin efecto la ley de amnistía y se deberá devolver todas las propiedades confiscadas a sus verdaderos dueños. La propuesta Agenda País de la Alianza Cívica fue presentada al margen de la coalición nacional que atraviesa una crisis interna que ya supera los seis meses. El gobierno de Nicaragua informó este jueves que exonerará el impuesto sobre las ventas que realicen los establecimientos de alimentos, bebidas y hospedaje durante las fiestas patrias, con el fin de promover el turismo interno. El régimen de Ortega decretó toda la Semana Patria libre de trabajo para las instituciones del Estado, seguido de la promoción oficial de actividades de convocatoria masiva, como actividades escolares y de recreación, pese a la pandemia del COVID-19. El portal web Museo de la Memoria contra la Impunidad, Ama y no Olvida, de la Asociación Madres de Abril, fue escogido por un jurado internacional como el mejor sitio digital en la tercera edición del Premio a la Innovación Digital por las Libertades Públicas, promovido por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El Museo de la Memoria.org expone a las víctimas de las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega, que estallaron en abril de 2018. El Museo Digital presenta semblanzas, colección de archivo fotográfico, objetos de memoria y relatos sobre los hechos, y contrarresta la narrativa oficial que criminaliza a los ciudadanos que participaron en las protestas cívicas y que propicia el clima de impunidad. El museo, que también ha sido exhibido de forma presencial en la Universidad Centroamericana UCA, fue creado por familiares de las víctimas, con el acompañamiento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, el apoyo de la UCA y la Academia de Ciencias de Nicaragua. En nuestro canal de YouTube te recomendamos la entrevista con el sociólogo Sergio Cabrales, que analiza el pulso de la protesta cívica en Nicaragua y los escenarios políticos para 2021 y la protesta como medio de cambio democrático.